Música Mi opinión de hoy va dedicada a analizar la petición que ha hecho la Embajada de los Estados Unidos a través de USAID de participar como observadores en las elecciones del próximo 15 de mayo. Es una petición sin precedentes en la historia de nuestro país. Primero, ningún partido, ningún país, ningún Estado, ninguna institución de índole estatal había solicitado este tipo de medidas en unas elecciones, pero tampoco hemos tenido en nuestra historia la participación directa de ningún Estado, llámese como se llame, en nuestro proceso electoral. Esto puede ser considerado como una injerencia en nuestra soberanía y es una petición que no puede ser aceptada bajo ningunos términos por nuestro gobierno y por el Estado Dominicano. Es importante destacar además que no hay ningún motivo que justifique esta petición que ha hecho la Embajada de Estados Unidos. Recordemos que la Junta Central Electoral está catalogada y así lo han confirmado las recientes encuestas como una de las instituciones con mayor nivel de credibilidad para los dominicanos. Pero además, la Junta Central Electoral participa a nivel internacional como una institución modelo que incluso asesora, colabora y hasta le prestamos nuestros equipos a otros países de la región. Pero además, nuestro país actualmente ocupa la presidencia de la Organización Internacional de Organismos Electorales. Por algo somos nosotros los presidentes de ese importante organismo. Considero que es una lamentable solicitud y una mala actuación del embajador de los Estados Unidos que continúa lamentablemente haciendo o creando polémicas innecesarias en el Estado Dominicano. En esto se ha manifestado el canciller de la República, el propio presidente de la Junta Central Electoral y hoy veremos la opinión que tiene el gobierno a través del consultor jurídico que estará con nosotros en la entrevista central. Señores, no podemos permitir que este tipo de situaciones afecten la imagen de nuestro proceso electoral. Considero que bajo ninguna circunstancia podemos permitir una injerencia de esta naturaleza. Para observar las elecciones, la Embajada de Estados Unidos tiene en primer lugar a la OEA, que es el organismo que por años ha liderado los procesos de observación de nuestras elecciones y recientemente suscribieron un acuerdo con el presidente de la Junta Central Electoral al respecto. Además, participación ciudadana y otras instituciones de la región centroamericana se involucran en cada proceso electoral de nuestro país. No es necesaria la petición, como tampoco necesitamos nosotros que un país se involucre directamente en nuestro proceso electoral. No es que tengamos nada que ocultar, pero las normas y las reglas del derecho internacional son bastante claras e igual en materia diplomática. No podemos, no podemos bajo ningún concepto, aceptar esta petición de la Embajada de los Estados Unidos. NOITAS